Yo, Deadly Poets Society, arquitecto verbal, a.k.a. dual language, check, uh, look Zapato Puma, no hay homie que no fuma, la yesca sigue flotando sobre el ritmo de mi boom bap Sigo estudiando la mecánica del tiempo, cambiarte la temporada si me prestas un momento Aquellos días de los Reebok y los Fee, las cassettes en piratería del underground se salían Existen freestyles que no vuelves a escuchar, los micros pueden chocar en cada cypher de mi block Mano con tinta de escribir y pintar, con una lata de heart, mi buey en esta ciudad, bro Bajo presión como en el fondo del mar, por el teléfono público a la conecta llamar, hello 40 onzas de cerveza en el sol, sigue la música, el DJ nunca pierde el control, never Si quieren hip hop pues soy un conductor, barras me sobran en el micro sin causarme sudor I said, come, come, take a walk with me, through the city of Los Angeles, these ghetto streets Gotta walk in with precaution and you might get shot, we be drinking on the regular, it's fuck the cops ACAB, L-A-A-A-A-A, 86 Inca ¡Gracias!